Noticia del Día Juan, Natalia y televidentes, los saludamos desde la ciudad de Nueva York, donde el presidente Iván Duque adelantó una amplia agenda con empresarios e inversionistas. Temas de infraestructura, energías renovables, impulso al turismo, entre otros, fueron centrales durante esta jornada. El presidente sostuvo reuniones con bancos franceses, con JP Morgan para América Latina, entre otros, quienes mostraron el interés de avanzar en inversiones en negocios verdes. Esto fue lo que nos dijo el presidente Iván Duque desde la ciudad de Nueva York. Hemos tenido reuniones, primero, con importantes bancos franceses que se encuentran en la ciudad de Nueva York y que invierten en América Latina. El Crédito Agricol de Francia, que además está participando en varios proyectos de infraestructura. Estuvimos también reunidos con todo el equipo de América Latina de JP Morgan y acabamos de concluir una reunión con todo el equipo de América Latina de Citibank. Y yo creo que al unísono todos han dicho lo que Colombia está haciendo en materia de inversiones verdes, de inversiones sostenibles y también de gobernanza ambiental, pues pone al país en un lugar bastante privilegiado. Y claramente Colombia hoy se posiciona como una de las economías más grandes de América Latina, con menor número de emisiones por punto de Producto Interno Bruto. Y ahora seguimos en reuniones con los principales fondos de inversión de los Estados Unidos y estaremos haciendo la clausura de esta gran cumbre de la inversión, donde, como digo, este año serán más de 2.500 millones de dólares solamente de los Estados Unidos invertidos en nuestro país como inversión extranjera directa. El mandatario también destacó que Colombia es visto en el exterior como un país que lidera la transición energética, lo que lo impulsa a ser una nación estratégica en temas ambientales. Ver cómo Colombia se está convirtiendo en el lugar estratégico para la inversión en temas ambientales, de gobernanza ambiental, de transición energética y de conservación. Por eso hoy Colombia es visto como un gran modelo por la taxonomía verde que lanzamos en la ciudad de Nueva York hace semanas atrás en la bolsa de valores de esta ciudad. Y además hoy se ve como un país que, aparte de esa taxonomía verde, está liderando la transición energética en América Latina. El presidente Iván Duque clausuró la conferencia Inside Out, organizada por ProColombia, cuyo tema central fue la inversión extranjera en el país. El siguiente informe con los mejores apartes de su intervención. Por su crecimiento y resiliencia, Colombia debe estar en el radar de las inversiones de Latinoamérica. Este fue uno de los mensajes con los que el presidente Iván Duque describió a nuestro país como una nación ideal para invertir. Colombia es un país que, a lo largo de su historia, ha podido convertir las adversidades en las mejores oportunidades. Y yo he preguntado a muchos de los inversionistas acerca de la traducción correcta de resiliencia en Colombia, no en español, sino en Colombia. Y las personas dicen que resiliencia es resiliencia, pero lo podemos decir en una palabra que utilizamos en Colombia que es berraquera. Y esa es la manera de describir a los colombianos, que nosotros nunca nos damos por vencidos. Y en lugar de eso, tratamos de ser creativos. El crecimiento económico de Colombia también fue destacado por el mandatario. Pero la economía colombiana el año pasado creció en un 10.6%. Fue una de las economías de mayor crecimiento dentro de la OCDE, pero también una de las economías mundiales líderes en el mundo. Según el presidente, durante el primer trimestre del 2022, se han logrado más de 500 millones de dólares en inversión directa. Este año, el 2022, en el primer trimestre de este año, después de las evaluaciones técnicas que hemos realizado con nuestro equipo económico, podemos decir que vamos a tener el mejor primer trimestre de este siglo en el 2022. Así que las condiciones de crecimiento, de crecimiento resiliente y también crecimiento en balance con la naturaleza que hemos podido lograr en medio de estas circunstancias, son también las que están promoviendo nuestro potencial en el 2022. El jefe de Estado reiteró que Colombia se posiciona como el país más atractivo para la inversión de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, y además como el lugar estratégico para la inversión en temas ambientales y de transición energética. Esta es toda la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York, en el informativo al día, Casa de Nariño en línea. Informativo al día, Casa de Nariño en línea.